¡Aprende el pez! ¡Aprende el pez! ¡Aprende el pez! ¡Por favor, quiero saber qué está en este pez! ¿Tienes que tener? Bueno, principalmente busqué Freyfire Pizza en Google Maps y me salió uno igualito Solo que decía Freyfire Pizza, closed o cerrado en español Bueno, les contaré la historia Estaba en una clase normal haciendo un experimento de arte con un compañero y con una compañera de clase, ¿no? Mientras eso, teníamos que buscar una ubicación muy importante sobre un lugar Para ponerla en el concurso de arte, ¿no? Para ganar Entonces, en vez de eso, les di la idea de por qué no buscan el Freyfire Pizza Y mi amiga lo buscó, bueno, lo buscó, ¿no? Al Freyfire Pizza Y sí le salió en Google Maps Freyfire Pizza, cerrado Y no se veía la construcción Solo se veía que estaba dentro de unos árboles Y cuando pusimos el Google Street View Se veía como un edificio el cual era el Freyfire Pizza Hasta ahí decía Freyfire Pizza cerrado Y además llegamos a la clase evitando que existía Y sí, otra amiga nos dijo que sí existía Porque nos contó que su mamá iba al Freyfire Family Diner Cuando estaba chiquita en el 1983 Claro, este, con Springtrap y este, Golden Freddy Y ella iba ahí, la mamá de mi amiga, ¿no? Y entonces que iba al Freyfire Family Diner Después lo cerraron y tuvo que ir, este, al Freyfire Pizza Y todo esto Entonces, ¿qué crees tú? ¿Esta historia podría ser real? ¿El Freyfire Pizza real? Bueno, yo creo que tu cara sería así como la de Springtrap No sé qué pensarías tú, ¿ah? ¡Gracias a ti! Freyfire ready. ¡Gracias a ti!